De abril al mes de julio, las condiciones ambientales serán críticas para el sector ganadero, puesto que cientos de reces van a morir debido a la sequía y a la falta de apoyos para que los ganaderos puedan salvar sus reces. Al respecto, Juan Galeana Rivera explicó cómo esta y otras condiciones vendrán a perjudicarlos si no reciben apoyos como Progan para comprar alimento. Y aunque a algunos se preparan, esto no alcanza, ya que día a día se agudiza la problemática y es imposible salvar una cantidad considerable, además de que muchos optan por vender tratando de aminorar las pérdidas. Juan Galeana Rivera. Don Juan, ¿a partir de qué tiempo ya se le empieza a complicar a ustedes como sector, como ganaderos, pues el mantener a sus animalistas? El mes de marzo empieza lo malo hasta el mes de junio, hasta el mes de junio, ¿sí? Del pasto que no tenemos, alimento, que no hay apoyo, que no hay agua suficiente y se mueren, pues. Oye, aproximadamente en un mal tiempo, ¿cuántas reces vienen perdiendo ustedes? El año pasado a mí se me murieron 34, ahorita todavía gracias a Dios no se han muerto, pero andan a penita unas ya. ¿Pero aquí, aquí en la parte baja? En la parte de arriba, se muere siempre todo lo malo y el año pasado aquí se me murieron también, aquí en la parte baja. ¿Cómo lo hacen ustedes? Porque de acuerdo a lo que me comentaba antes de la entrevista, un solo saco de rastrojo está entre los 230, 250 pesos y eso solamente para uno o dos días. Mire, el saco ahorita lo estamos comprando ya aquí, el de rastrojo con maíz, a 70 pesos, lo están dando ya, a 70 y el de engorda lo están dando a 235 pesos. ¿Cómo lo hacen ustedes? Pues, ¿cómo? Pues, por los puros animalitos, vender animalitos para poderle meter, pues, porque si no se acaba. Es decir, de la propia leche que dan, ¿de ahí obtienen ustedes? No, no alcanza, no alcanza la leche de lo que da, porque le pagamos a los piones y luego a los animales no da, pues, no da. Oye, entonces, en el caso particular de ustedes o los que son, o los que tienen ganado aquí en la parte de abajo, ¿qué medidas utilizan ustedes para evitar que muera tanto animal? Pues, mire, lo que pasa es que también se le pegan las pares del hambre y de sed, se está muriendo y, a ver, estamos, no cabemos pues con la medicina que no se puede tanto, está muy cara, la medicina es muy cara, demasiada, nomás la en comparto, vale como 200 pesos la botellita chiquita. La botella. Pues, no, el apoyo a mí no me ha llegado nada, a otras personas, compañeros, si les ha llegado ya un poquito, pero a nosotros, a mí no me ha llegado nada, y a otros más también, no les llega. Entonces, todo el alimento que mencionó, que el rastrojo, que el maíz, pero también la pasta de coco, ¿la adquieren de manera personal? Sí, también la ocupamos, pero pues no hay, este, como dijera, cómo pagarla, con qué, pues no hay el recurso, está muy difícil ahorita. Está muy complicado. Sí, está complicado ahorita, solo los animales están blancos para estar los vendiendo. Entonces, pero también, de acuerdo a las condiciones, también venden el animal para llevarlo. Sí, también los vendiendo, sí, para comprarle pues a ellas mismas, porque ya ves que, cómo pues las hacemos más, no se puede ver. ¿Ahorita las reses, los toros y vacas, ya se los llevaron a pastar? Ya se los llevaron al pastoreo, ya sí, ahí les cargo un peón para que las cuide, y ahí anda pastoreando. ¿Y estos animales que están a su lado? Estoy dando, eso les estoy dando, estos becerros hay unos de año, meses, otros de mes y medio, por ahí, hay de todo. ¿Y las condiciones están bien físicas ahorita? No, está muy difícil, está difícil, ya oye como que estamos a mano, que ya quieren que les dé, pues como una gente que ya me están diciendo, dame. El daño no solo se registra en la parte baja del municipio, sino también en la zona media y alta de la sierra, pese a que en aquellos lugares llueve más, sin embargo, es la escasez de alimento la que pega más fuerte, dijo el ganadero. Para CN6 Noticias informó Guillermo Hernández.